En esta oportunidad vamos a conversar con el profesor Américo Jiménez, el exdirector de Proyección Social. El día de hoy es el curso de taller sobre sensibilización en el marco del proceso de cambio climático. El curso es sobre escasez y amenazas hídricas en la provincia de Ica. El día de mañana vamos a realizar a partir de las 7 de la noche viernes culturales, como está programado y que anda realizado a partir de las 7 de la noche. Se van a presentar la turma, la estudiantina, grupos culturales, grupos culturales en el marco del proceso de extensión cultural, fomentando la cultura y el arte, que es una obligación de la universidad, estamos fomentando. ¿Y esto es en forma gratuita, profesor Jiménez? Sí, invitamos a toda la población de Ica, este evento es gratuito, totalmente gratuito. ¿En dónde se está llevando? En el Teatro Abrambas de Lomar, en la primera cuadra de la calle Bolívar. ¿Todos los viernes son culturales? Todos los viernes de cada fin de mes, viernes cultural, pero asimismo estamos realizando para el día 30, jueves 30, a las 6 de la tarde, la presentación de 5 grupos de danzas de Bolivia, de Chile, de Ecuador, de Colombia, en el patio central de la universidad. ¿También va a ser en forma gratuita? Totalmente gratuita. Nosotros, el señor rector, nos ha encargado trabajar, difundir, fortalecer el arte, la cultura. Asimismo, estamos trabajando en proyección social. Hemos iniciado convenios con los distritos, con los consejos distritales, en este caso Guadalupe, que estamos iniciando, capacitación, charlas y asimismo actividades de torno a atención de salud médica, que lo estamos llevando a cabo a partir de la quincena del 10 de mayo, en todos los distritos de la ciudad de Ica. ¿Y cómo responde la población? ¿Hay aceptación de parte de alumnado en general? Sí, exactamente. La presencia es significativa y aprovechamos la oportunidad de que el Teatro Abrambal de Lomar está abierto para todos los grupos musicales, para toda la población a través de los eventos que venimos realizando y a través también de las actividades culturales, como estamos sosteniendo el día de mañana. ¿Su mensaje a la población de Ica? Invitarlo, invitarlo a todo el pueblo de Ica, que el arte, la cultura es patrimonio del pueblo. Nuestra obligación como universidad es fomentar, fortalecer, bajo la siguiente consigna y concepto, la única, forjando cultura, que es nuestra obligación como universidad nacional. Muchas gracias, doctor.